En lo alto, en lo bajo, nunca me fallas Me sostiene tu abrazo, Cristo, mi Cristo Me conquistó tu amor, y ahora libre soy No pertenezco a tu amor, tu mano me alcanzó Vivo porque me amaste Vivo porque me amaste En lo alto, en lo bajo, nunca me fallas Me sostiene tu abrazo, Cristo, mi Cristo Me conquistó tu amor, y ahora libre soy No pertenezco a tu amor, tu mano me alcanzó Vivo porque me amaste Vivo porque me amaste ¿Cuántos están vivos por el amor de Dios? Tú y yo, tú y yo soy Me pensé en tu amor Tú y yo, tú y yo soy Me persigue tu amor Vivo porque me amaste Vivo porque me amaste Vivo porque me amaste Sean bendecidos con toda bendición del cielo